¡Suscríbete al canal! Y bastante esperado también Como ya vieron en el título, estoy hablando de las mejores incubadoras del juego ¡Claro que sí! ¡Las mejores! Hay que reconocer que Garena sí sabe sorprendernos con muy buenas incubadoras y con muy bellos trajes Y me gustaría decir que yo soy de los que siempre anhela que lleguen las incubadoras para ver con qué nos van a sorprender Debemos tener presente que existen 20 incubadoras actualmente en el juego Así que se nos hizo muy complicado escoger las mejores 7 Así que tengan paciencia No está de más decir que las incubadoras que verán en este video fueron decididas por ustedes mismos y comentadas por ustedes mismos Valga la redundancia Yo solo las traigo y les pongo un orden del 7 al 1 Así que para no demorar tanto, vamos con la intro Con respecto a los criminales, pues no van a estar en este top por unas pequeñas razones que creo que les va a quedar un poco claro Ya sabemos que es considerada la mejor de todas para muchos de ustedes Y yo creo que sería injusto ponerla en este top porque obvio iba a ganarse el puesto número 1 Así que le vamos a dar oportunidades a otras incubadoras que también pueden luchar por ser la mejor Como segunda razón es el hecho de que esta incubadora es bastante antigua y salió en enero del 2019 Y no todos tuvieron la oportunidad de obtenerla Y peor ahora que casi está confirmado de que no va a volver a salir al juego Y es por eso que esta incubadora la vuelve más deseada, más querida y más amada por muchos Así que por eso no estarán en este top En resumen, es considerada la mejor y estaría de más ponerla en el video Así que hay que darle la oportunidad a otras incubadoras Bueno mi gente, ahora sí, en el puesto número 7 tenemos una incubadora que es bastante distinta de la que estamos acostumbrados a ver Y estoy hablando de la incubadora Escuadra Grafitera ¿Por qué digo que es muy distinta? Porque esta sobresale del resto de incubadoras ya que son trajes un poco comunes Pero llenos de colores y de cosas que nos gustan a muchos jugadores porque me incluyo Esta incubadora tiene unas skins que la verdad son muy comunes Porque son trajes que se pueden ver en otro tipo de eventos Pero los colores que se maneja esta incubadora la vuelven chéveres, vacancísimas y bonitas Tienen unas vestimentas estilo rapero, estilo hip hop Para que combine bien chévere con nuestras ropas Se puede combinar con cualquier cantidad de ropa y es por eso que nos gusta Y bueno, esta incubadora cumple con todas las expectativas de ser una incubadora llena de colores Y como ya dije, ropa muy fácil de combinar y de usar Puedes combinar los trajes de esta incubadora con diferentes tipos de ropa Como puedes ver en este video que estoy poniendo ahí unos cuantos videitos de combinaciones chéveres Y eso es lo que más se valora de una incubadora, que combine bien con todo Y antes de que se me olvide, salieron al juego en enero del 2020 Aún huelen a nuevas muchachos Tenemos distintos colores en esta incubadora y para ser sinceros La primera y la más barata, a mi gusto personal, es la mejor Tiene unos colores que combinan perfecto como ya dije con cualquier estilo de ropa Y le queda demasiado bien No hay mucho que decir de verdad, simplemente son bastante simpáticas Y hablando de las skins de mujeres, pues perfectas tampoco son Ya que hubieran sido un poquito más elaboradas Un poquito más desarrolladas, un poquito más de detalle Y le hubiera venido mucho mejor Pero sí están rescatables, igual sí se las puede combinar bonitas con otras cosas Pero sí me hubiera gustado que le pongan un poquito más de detalle a las incubadoras de mujeres O sea, a los sets de mujeres La siguiente incubadora también es favorita de muchos Aunque creo que nadie pidió que la regresaran al juego Pero aún así Garena las regresó Y estoy hablando de la famosa incubadora Yin Yang o Balance Perfecto El nombre original Salió en septiembre del 2019 Y bueno, a muchos nos gustó por no decir que nos gustó a todos ¿Qué puedo opinar de estas? Pues todas me gustan, la verdad Hasta la más barata, está muy bien diseñada y muy llamativa Su mascarilla o cubrebocas es bastante fácil de combinar Y recuerdo perfectamente que me gustaba combinar el pecho de este personaje O sea, el traje de enfrente que sería su cuerpo Con la máscara de Sakura y los pantalones de Hip Hop Para que se vea todo malandra esta combinación Se ve demasiado malandra, se ve demasiado proplaya Pero bueno, a mi opinión personal son muy bellas Hasta los sets de mujeres son bellas y bien diseñadas Porque aquí sí le metieron un poquito más de empeño a los desarrolladores Y les doy un aplauso por eso Y me gusta, me gusta bastante desde el hombre hasta la mujer Las skins por si acaso Y si mi gente, esta es una de las incubadoras más queridas del juego Creo yo Déjenme en los comentarios para saber si les gusta esta incubadora O prefieren otra O hubieran gustado que ponga otra en vez de estas Bueno mi gente, vamos muy bien Así que como siguiente puesto Tenemos la muy querida incubadora Colección Joker La del Guasón, la de los payasos Pues llegó el juego en agosto del 2019 Y como pueden ver Es mucho mejor que la skin que está en el look royal de diamante Mucho más llamativa son estas skins de incubador Tiene los colores más vivos que resaltan bastante Y que al verlos por primera vez Te quedas con unas ganas de tener una skin de estas Cualquiera se ve bien Infunden bastante respeto Dan bastante miedo Y sobre todo Y lo más chévere Es que la incubadora O sea, la más barata de todas Para mí Es la más chévere Y más chévere de combinar también Por si se lo preguntaban Yo tengo la skin Paquete Aristoking Que sería la más barata Y para mí Es la mejorcita De todas las que están aquí De los de Joker Así que déjenme en los comentarios Cuál de estos tres colores Es el favorito para ustedes Y cuáles tienen también Y bueno Sobre la skin de las mujeres Pues estas sí están bastante detalladas Estas sí se salvan Son mucho más trabajadas Y más llamativas Así que también me gustaron Las skins de las mujeres En esta incubadora Pues esta incubadora Que viene a continuación Es muy distinta Ya que no es una incubadora De trajes esta vez Sino que es de armas Y a mi opinión personal Es la mejor incubadora De todas las armas Que hay en el juego Y ya les explico el por qué Me gustaría que divinen Cuál sería Antes de yo nombrarla Así que les voy a dar Un par de segundos Para que divinen A ver muchachos Piensen Piensen Y ya saben Mientras piensen Pueden suscribirse al canal Y dejar su buen like Por supuesto ¿no? ¿Listos ahora sí? Pues estoy hablando De la incubadora MP40 Escalera Real ¿Y por qué está en este top Y no las otras? Te preguntarás tú Porque como ya sabemos La Scar Titan Que es la más deseada por muchos Ya tiene sus variaciones Que serían La Scar Casanova Y la Scar Rastreador Místico Que prácticamente son lo mismo Que la Scar Titan Porque tienen doble de velocidad Ambas Entonces se asemejan Y ni hablar de las M1014 Que bueno Tenemos la famosa M1014 También que es la Ojo de la Muerte Aunque esta incubadora De la M1014 También es muy buena Y me gusta Pero no Prefiero la MP40 Porque cada una de sus armas Tiene algo que las vuelve únicas Y sobre todo Tan deseadas en el juego Ya que como deben de saber Muchos piden que regrese Otra vez esta incubadora Tenemos la diamante verde Favorita de muchos Con atributos de 2 de año Y uno más de rango Que viene muy bien Para PvP La amarilla Espadas de oro Con 2 de daño Y uno más de velocidad de disparo Es mi favorita Y es muy buena La azul también Que tiene uno más de velocidad Y uno más de cargador También la usan bastante Y la roja Que bueno Casi nadie la usa Con 1 de daño Y 2 de precisión Que creo que nadie le importa eso Con esta incubadora Tienes bastantes opciones Para escoger tu favorita Ya que cada una Te ayudaría En diferentes modos de juego Y bueno Hablando del diseño De cada una Pues físicamente Son bastante llamativas Bastante defesiosas En pocas palabras Y me encantan Me encantan sus colores Y su modelo Así que me gustaría Que me dejen en los comentarios Que opinas acerca de esta MP40 Y si te gusta usarla Ahora si muchachos Los quiero ver Atentos con las últimas 3 incubadoras Y si Todas las que están aquí Son bastante cotizadas Por ustedes Y bastantes deseadas Y bastantes comentadas También Como número 3 Me imagino que a muchos de ustedes Les va a gustar Que esta incubadora Este en este video Porque muchos me la pidieron Y no está de más Decir que son Bonitas Preciosas Yo sé que muchos Tendrían este traje Para coleccionarlos Nada más Porque la verdad Ponerse este traje Para jugar en serio Creo que no se podría Muchos de nosotros Usamos estos trajes Para poder jugar Con nuestros amigos Y poder sacarnos Unas partidas graciosas Ya me imagino Que deben de saber Que estoy hablando De la famosa Y muy querida incubadora De los Dino Que salió por primera vez En diciembre del 2018 Bastante antigua Y en esos tiempos ¿Quién no iba a tener Un traje de Dino? Eran bastante corrizados Y bastante deseados De ahí la volvieron A sacar un año después Pero en diciembre del 2019 Y ahí sí se podría decir Que hay bastantes Variedades de trajes Para que puedas Escoger tu favorito Y bueno Por si se lo preguntan Yo tengo el Dino Angelical Y el Dino Normal O sea el verde Y mi favorito Que quisiera tener Sería el Dimo O sea el Dino Amarillo Déjenme en los comentarios Que skin de Dino tienen Y cuáles le gustaría tener Y cuál es su favorita Así que aquí en esta incubadora No tengo mucho que decir Simplemente son muy graciosas Muy llamativas Y muy queridas Por la comunidad Y bastantes tiernas también Dan ganas de abrazar Esos trajes Y tenerlas como pijama Como siguiente incubadora Tenemos la famosa Y querida incubadora Luna Sangrienta Salió por primera vez Y regresó Para febrero del 2020 Y se podría decir Que hay bastantes cosas buenas Que se puede decir De estos trajes Que para empezar Se ven demasiado pro muchachos Tú ves un tipo Con este traje Y enseguida piensas Que ya te va a volar La cabeza de una sola bala Infunde bastante respeto Y sobre todo Su máscara Es la más querida Y la más usada Del set completo Da bastante miedo Y la verdad Que es bastante interesante Y bastante bella Esta incubadora Se podría decir Que desde la más sencilla Se puede tener Combinaciones muy buenas De ropa Hasta con la skin Más cara De esta incubadora Y con respecto Al set de las mujeres Pues me hubiera gustado Que le metan Un poquito más de detalle No hubiera estado Además que le metan Unos tatuajes Ahí todos raros O una máscara O un cubrebocas A la skin de mujer Así como la tienen La skin de los hombres Porque la skin de los hombres Se llevan todo el mérito Dejan a un lado La skin de las mujeres Y bueno Sin más que decir Esta incubadora Es muy buena Muy llamativa A excepción de las mujeres Que me hubiera gustado Que tengan más detalles Pero aún así No le quita el mérito De estar en segundo lugar Ya se preguntarán Si no están los criminales En primer puesto ¿Cuál será la ganadora entonces? Pues ya saben Que si no están los criminales Pues deben estar entonces Las famosas marionetas Encantadas Mi gente Y sí Aquí la tienen Como primer lugar No es tan antigua Porque salió en octubre Del 2019 Y hace poco La volvieron a sacar Del juego Así que está A la posibilidad De que la tengan todos Pues a mi gusto La mejor de todas Sería la más cara O sea La roja La más difícil de conseguir La cara principal De esta incubadora La skin roja Fuego escarlata Es de las más llamativas Del juego Y me atrevo a decir Que es hasta las mejores Diseñadas De todo el juego entero Se podría decir Tiene demasiado detalle Demasiados colores fuertes Que impactan Al ser visto Por primera vez Y el cubrebocas De esta skin roja Es demasiado impactante La skin morada Mi opinión personal Que es índigo salvaje Pues no me gusta mucho Pero la skin morada De mujer Si se podría decir Que es bastante llamativa Bastante bonita Y combina muy bien Para una mujer Y bueno Hablando de la más barata Que es la que yo tengo Porque a mi me gustó Y aparte fue la más fácil De conseguir Pues la roja sangre También tiene sus buenas cosas Colores que impactan Y un estilo medio negativo Medio dark Que le da la apariencia De que fuera la más cara De todas Pero en realidad Es la más barata Así que imagínense Para que piense uno Que es la más cara Es porque está muy bien diseñada Todas tienen su estilo Ahí particular Y bueno Con respecto al set De las chicas En esta incubadora Pues se podría decir Que es la variación De la look royal Roja carmesi Que está entre Las mejores look royal De diamante Del juego Y si no han visto Ese vídeo De las mejores look royal De diamante Del juego Pues les dejo La tarjetita Para que vayan Directo a ese vídeo La verdad Las skins de la mujer Me gustan bastante Porque son consideradas Bastante llamativas Bastante detalladas Y sobre todo Muy misteriosas Así que no sé Qué opinen al respecto Mi gente Sobre las marionetas encantadas Que estén en el puesto Número 1 En este vídeo Así que déjamelo en los comentarios Qué te pareció Que estén en este puesto O qué incubadora Te hubiera gustado Que estén en este puesto Y si mi gente Estas han sido Las mejores incubadoras Del juego Una mejor que otra En distintos aspectos Pero todas Son muy buenas Claro que sí Hay que aceptarlo Así que no te olvides De dejar tu buen like Comentar cuál es tu favorita Y sobre todo Suscribirte Que me ayuda bastante Por mi parte No se diga más Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau